Hola que tal de nuevo amigos de Android Seas Soy Francisco Ruiz una vez más y como veis Aquí estoy con esta sensacional cajita Totalmente precintada Donde podéis ver que los amigos de Wokster Nos han cedido el Wokster Cielo 400 O sea el Z400 Como podéis ver aquí Que va a ser para un afortunado ganador Que participe en el concurso En el cual vamos a sortear este sensacional terminal de Wokster Un terminal que está a la venta en su propia página web Por 139,99€ Y que bueno es un quad core Con procesador MediaTek Concretamente el MTK6586 Que tiene 4 núcleos y corre a 1,3 GHz Cuenta con una GPU Mali 400 Es una característica propia de cualquier terminal chino Aunque con la garantía que nos ofrece Wokster Una garantía de una empresa O sea una garantía española Entre sus características cuenta con una pantalla 5 pulgadas Con resolución QHD y tecnología OneGlass Solution Que nos ofrece una extrema delgadez en el producto Como os digo Cuenta con 1 GB de RAM Y 8 GB de memoria interna Y una cámara frontal de 2 megapíxeles Y trasera de 8 megapíxeles Pero bueno Esto ya os lo contaré en su debido momento Aquí abajo en la descripción del vídeo Tendréis acceso a la revivir del terminal Donde lo vamos a analizar De una manera más completa Bien Aquí os paso a anunciar Los requisitos Para poder participar En este sorteo En el cual un ganador Un lector de Android 6 Que cumpla los requisitos Que ahora mismo os comento Podrá ganar este sensacional smartphone El Buster Cielo 400 O sea El Zeta 400 ¿Qué es lo que tiene que hacer El que quiera llevarse este sensacional smartphone? Pues lo que va a tener que hacer Es el mismo viernes Que es cuando se va a publicar el post y el vídeo Con las bases del sorteo Pues va a tener que hacerse seguidor Si ya no lo es O sea si no lo es todavía Del Twitter de Android 6 Del Twitter de Arroba Android 6 Y del Twitter de Wokster Además de Compartir el hashtag Quiero el cuadradillo Wokster Cielo 400 Que regalan Arroba Android 6 Y Arroba Wokster Simplemente con estas tres condiciones O sea Hacerte seguidor de Android 6 Si no lo eres Hacerte seguidor de Wokster Si no lo eres Del Twitter Y Hastear El citado hashtag Que sería Quiero el cuadradillo Wokster Cielo 400 Que regalan Arroba Android 6 Y Arroba Wokster Como os digo El sorteo se pondrá en marcha Con el lanzamiento del post y del vídeo O sea el próximo viernes 27 de febrero Y estará activo Hasta el domingo 8 de marzo O sea unos nueve días El domingo 8 de marzo A las 12 de la noche Finalizará el plazo del sorteo Y durante el lunes Y durante el lunes Día 9 de marzo Se procederá A través de Random.org A seleccionar al ganador Comprobar que cumpla los requisitos Y entonces se le enviará un mensaje privado El cual una vez confirmado El ganador Pues la misma empresa Wokster Se pondrá en contacto con el ganador Para concretar el envío del producto Es un envío O sea un envío Es un concurso tan solo Para península y Baleares O sea Tiene que ser Residente en España O Baleares Quedan excluido El resto del mundo Y vamos Y las propias Islas Canarias Esta es una condición Que nos han puesto Los amigos de Wokster Y bueno Simplemente deciros eso En la descripción del vídeo Voy a dejar el enlace al post de Android 6 Donde vais a poder Clicar en unos botones Que ya os hará Seguidor de Android 6 Seguidor de Wokster Y os hará Hastear El citado hashtag El requerido hashtag De Quiero el Wokster Cielo 400 Que sortean Arroba Android 6 Y arroba Wokster Simplemente con eso Ya entraréis en el sorteo Que el próximo día 8 de marzo A las 12 de la noche Finalizará Y tendrá un flamante ganador Que lo recibirá Con los gastos pagados En su domicilio V dessus X X X